Hola amigas y amigos, ¿cómo están? Sean muy bienvenidos una vez más a mi canal Ángel PC Tutoriales. Yo soy Miguel Ángel Guerrero y en esta ocasión les explicaré cómo debemos subir un video a YouTube de forma correcta, para que así podamos conseguir muchas visitas y suscriptores. Muchas veces me preguntan, hey Ángel, ¿cómo haces para tener suscriptores y visitas? Bueno, para empezar es porque subo mis videos como tienen que ser, y no así por así, como sea, no. Ok, comencemos ya porque este video va a ser, o es mejor dicho, un poquito largo, pero vale la pena que lo vean completo, y lo mejor de todo viene al último, así que quédense hasta el final si quieren aprender todo sobre cómo subir sus videos a YouTube. Estamos en YouTube, damos clic en el icono de la cámara, aquí, y luego en subir video. Pulsamos en la flecha y buscamos el video en nuestro equipo. Es muy importante que el video ya tenga el título antes de cargarlo. No debemos cargar el video con otro título que no tenga nada que ver con la temática del mismo. En mi caso, yo voy a suponer que este video trata sobre cómo hacer miniaturas para YouTube. Ok, seleccionamos el video y lo abrimos. Aquí podemos ver que se está subiendo. Lo primero es ponerle un buen título. Le agregamos unos emojis para que llame más la atención de la gente. Ya tenemos el título, ahora vamos por la descripción. Por favor, les pido, escriban descripciones buenas. No escriban, por ejemplo, dale like y suscríbete. No, eso deben ponerlo más abajo. Las descripciones tenemos que aprovecharlas, ¿para qué? Para darle más información a la gente sobre qué es lo que va a encontrar en el video. Y fíjense, si nos situamos aquí, nos dice Si incluyes palabras clave en las descripciones, los usuarios podrán encontrar tus videos con más facilidad. Puedes brindar una descripción general de tu video y usar palabras clave al inicio. ¿Cuáles son las palabras clave? Las palabras que la gente escribe en el buscador para encontrar lo que quiere ver. En el caso de este ejemplo, las palabras clave son ¿Cómo hacer miniaturas para YouTube? Entonces, debo poner ¿Cómo hacer miniaturas para YouTube sin programas? ¿Explico cómo hacer o crear miniaturas para YouTube? Esas son las palabras clave. Siempre tienen que ir al principio. Bueno, creo que me estoy alargando demasiado con esto. Pero les prometo que pronto haré videos explicando todas estas cosas. Me refiero a lograr que nuestros videos se posicionen bien en los resultados de búsqueda de YouTube y la gente los encuentre con más facilidad. Así que no olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones. Bajamos Y debemos ponerle una miniatura. Damos clic en subir miniatura La seleccionamos y la abrimos. Es importante también que la miniatura esté en alta resolución. Que las medidas sean 1280 x 720 de píxeles. Por cierto, si quieren saber cómo hacer buenas miniaturas, aquí les dejo el video para que aprendan. El siguiente paso será agregar el video a una o más listas de reproducción. Esto también ayuda mucho a conseguir visitas. Clic en seleccionar Marcamos las casillas de las listas Y pulsamos en listo Ah, si todavía no saben cómo crear listas de reproducción, aquí les dejo el video en el cual explico cómo hacerlo. Ok, ahora llegamos a una parte muy importante. El público. En este caso no es contenido creado para niños, pero si lo fuera, obviamente diría que sí. Lo malo es que en el contenido creado para niños se deshabilitan los comentarios, los suscriptores no reciben notificaciones cuando el video se sube, no se pueden poner anuncios personalizados, etc, etc, etc. Aquí tenemos que decir la verdad, si nuestro video fue creado para una audiencia infantil, debemos marcar que sí, ya que de lo contrario podríamos tener problemas no solo con YouTube, sino también con la ley. Bueno, sigamos con la restricción de edad, hacemos clic y aquí no hay mucho que explicar, todos sabemos lo que únicamente es apto para el público adulto, pero eso sí, si restringimos nuestro video para usuarios mayores de 18 años, solamente lo podrán ver quienes tengan una cuenta en YouTube y puede que no se muestren anuncios. Hasta aquí vamos bien, ok, sigamos entonces. Clic en más opciones. Promoción pagada. Si alguien nos ha pagado para que en nuestro video promocionemos algo, sea lo que sea, sí o sí debemos marcar esta casilla. Si no lo hacemos, vamos a tener problemas con YouTube. Etiquetas. Ah, las etiquetas. Parece que ya no sirven. De todos modos, agreguemos las igual. Las etiquetas son palabras o frases relacionadas con la temática del video y son un factor que YouTube toma o tomaba en cuenta para posicionar los videos. Debemos escribir una palabra o frase y presionar la coma. Yo voy a copiar y pegar. Idioma y subtítulos. Esto prácticamente nadie lo usa, así que pasemos a la siguiente opción. Ubicación y fecha de la grabación. Si queremos, agregamos la fecha. Aquí sí, podemos poner el lugar en donde vivimos o donde se haya grabado el video. Por ejemplo, si ponemos, a ver, qué sé yo, a ver, Medellín. Medellín, Colombia. Si la gente busca en YouTube Medellín, es muy probable que encuentre nuestro video. Ahora, en licencia y distribución, debemos dejar la licencia estándar de YouTube. Eso es para que nadie pueda utilizar nuestro contenido en su canal. Pero si queremos que la gente pueda reutilizar nuestro video, debemos otorgarle el derecho a hacerlo eligiendo la licencia Creative Commons. Eso es una forma de autorizar a las personas a usar nuestro contenido. Estas dos casillas sí o sí tienen que estar marcadas. Primero, para permitir que otros usuarios incorporen el video en sus sitios, lo cual también ayuda a conseguir visitas. Y segundo, para que los suscriptores reciban la notificación una vez hayamos publicado el video. Si esta casilla está desmarcada, nadie se va a enterar de que hemos publicado. Aquí, en categoría, dice, agrega tu video a una categoría para que los usuarios puedan encontrarlo más fácilmente. Bueno, ustedes sabrán en qué categoría entra su video. Ahora, en comentarios y calificaciones, les recomiendo que elijan dejar los comentarios potencialmente inapropiados en espera de revisión. Esto por razones obvias. En ordenar por, lo dejamos en principales. Esta casilla también la dejamos marcada, para que se muestren las calificaciones del video, o sea, los likes y dislikes. Clic en siguiente. Supongo que la mayoría de ustedes todavía no tienen su canal monetizado. De todos modos, para cuando lo tengan, ya sabrán cómo hacer esto. Pulsamos aquí. Activamos. Clic en listo. Todas estas opciones de tipos de anuncios las dejamos marcadas, para que así podamos maximizar nuestro potencial de ingresos. Clic en siguiente. Idoneidad para anuncios. El contenido, el título, la descripción o las palabras clave de tu video, contienen alguno de los siguientes elementos. Aquí también tenemos que decir la verdad. Por ejemplo, si el video contiene alguno o algunos de estos elementos, como ser lenguaje inapropiado, sí o sí tenemos que marcarlo. De lo contrario, podríamos tener problemas. Y si el video no contiene nada de esto, marcamos en la casilla ninguna de las opciones anteriores. Y así el video será apto para todos los anuncios. Clic en siguiente. Elementos de video, pantalla final y tarjetas. Clic en agregar. Bueno, si tengo que explicar todo esto, el video va a ser eterno. Y nadie va a querer seguir viendo. Para quienes todavía no sepan cómo poner pantalla final, les recomiendo que vean este video. De todos modos, esto es muy fácil. Más elemento, video, bajamos, hacemos clic aquí. Elegimos cualquier video. Y hacemos lo mismo con los demás. Clic en guardar. Lo mismo con las tarjetas. Hacen clic en video. Eligen uno. Y aquí pueden mover para ubicar el video en el minuto que quieran. O en el segundo que quieran, minuto o segundo. Clic en guardar. Pero recuerden que pueden hacerlo con más videos y no solamente con uno. Pero por favor, sí o sí agreguen pantalla final y tarjetas. Esto es ideal para promocionar otros videos de nuestro canal. Clic en siguiente. Y llegamos a la visibilidad. Elige cuándo publicar el video y quién puede mirarlo. Si el video está monetizado, es recomendable guardarlo como no listado y publicarlo después. Aquí nos lo dice claramente. Sugerencia. Selecciona esta configuración y espera unas horas para ver si se detectan problemas de visibilidad o monetización. Luego publica el video. O si preferimos publicarlo ya, marcamos la opción. Y si queremos que sea un estreno instantáneo, marcamos aquí. Esto es para que nuestros usuarios y nosotros podamos mirar el video juntos, de manera similar al estreno de una película o un programa de televisión. Pero hay una función todavía mucho mejor, que es la de programar el video. Hacemos clic aquí. Elegimos la fecha y la hora en las que queramos que el video se haga público. Aquí podemos ver que dice que el video será privado hasta que se publique. Y también tenemos la posibilidad de establecer el video como estreno para cuando se publique. La p*** que te parió. Eh, que bárbaro. Dios mío. Mirá donde se pone este acer... Y también tenemos la posibilidad de establecer el video como estreno para cuando se publique. Esto ayuda mucho a generar la expectación de los suscriptores. Fíjense. Cuando configuras un video como un estreno, puedes mirarlo en conjunto con tus usuarios al mismo tiempo. Se creará una página de reproducción pública y se mostrará una cuenta regresiva hasta que comience tu video. Cuando eso suceda, podrás interactuar con los usuarios en el chat en vivo y los comentarios. Marcamos la casilla. Y hacemos clic en programar. También podemos dejarlo en lo listado. Guardarlo. Y configurarlo después. Para ello haremos clic aquí. Y seguiremos los mismos pasos que acabamos de ver hace un momento. No olviden suscribirse, activar la campanita, like, comentar y compartir el video. Muchísimas gracias por todo y hasta la próxima. Chau.